Z-Records Productions Music presenta frases célebres del escritor dominicano para el resto del mundo, Mauricio Martínez. No hay peor enfermedad que el odio que vive dentro de tu corazón. Sonríe, porque las sonrisas son la transpiración de la pureza del alma. Camina sin miedo a las derrotas, piensa que cada una te dará una nueva experiencia. Si al verme me odias, gracias, eso me permitirá vivir más tiempo en tus pensamientos. Cuando sientas que puedes caer, piensa que la altura aún es poca cosa para ti. Entre más fuertes sean los latidos de los perros a tu paso, más grande es el triunfo que vas conquistando. No sientas pena de llorar cuando cada lágrima libere un poco de sufrimiento. Festeja los triunfos de aquellos como si fueran tuyos. Recuerda que la vida tiene una reacción en cadena. No sientas pena de mirar al suelo, cuando las tormentas cubran en el horizonte los cielos. No den las gracias solo cuando recibas bondades, porque estar vivo es la mayor de todas. No den las gracias solo cuando recibas bondades, porque estar vivo es la mayor de todas.